Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, créame, que hacemos cada semana con el apoyo del Círculo de Conocimiento de Coordinadora y también con el apoyo de Confama. Y vamos a hablar con Andrés Giraldo Arango, él es el gerente de Inmerdom, una empresa que promueve la domocratización de Antioquia y de Colombia y que busca que cada vez más gente en diferentes lugares pueda disfrutar del video inmersivo en domos. Así que bienvenido Andrés a esta Maratón de Emprendimiento y cuál es la importancia de definir muy bien esa propuesta de valor en esos servicios que ofrecemos. Bueno, muchas gracias Juan y Andrés por tenernos aquí, a la gente que nos está viendo. Pues es que cuando uno empieza cualquier negocio, lo que nos hemos dado cuenta, pues yo que estoy haciendo emprendimiento casi a los 50 años, eso ya es una marca, digamos. Aclarar el negocio y saber a qué le vamos a apuntar es de las cosas más complicadas, porque uno precisamente cuando empieza un negocio que lo empieza con dificultades uno le tira a todo, y era lo que estabas diciendo ahorita. Todo es una oportunidad y entonces uno le dice a todo que sí. Y lo que yo creo que uno tiene que hacer, lo he visto, pero lo he aprendido un poco dándome contra las paredes, es aclarar uno qué es lo que quiere darle la propuesta de valor, darle todo el sentido y con eso es que uno realmente empieza a tener la capacidad de convencer gente de lo que uno está ofreciendo y de que más gente se interese en lo que uno ofrece. ¿Y por qué hay que hacer un ejercicio financiero que sea detallado, que contemple costos, precios y todas esas variables que son tan claves en el mundo del emprendedor? Lo que pasa es que yo digo, yo soy comunicador social, yo no soy administrador de empresas y la gente, así como a mí me molesta que la gente se ponga a hacer videos sin saber hacer videos, a mí también creo que uno se mete a ser emprendedor sin saber de administración. ¿Qué pasa? Que cuando uno maneja el emprendimiento como uno maneja la plata propia, que es casi que intuitivamente, sin hacer un cálculo porque uno no está diciendo todo el tiempo yo me estoy gastando esto, esto me vale tanto, cuando uno se enfrenta a que uno hace el cálculo real de lo que uno, a veces uno está poniendo un precio inferior a lo que debería, a lo que a uno le cuesta o en otros casos uno está poniendo un precio superior a lo que el mercado es capaz de asumir. Entonces, ese ejercicio financiero, cuando nosotros por fin lo hicimos, apalancado un poco en estas ofertas de apoyo que hay en Confama, Ruta N y todas estas empresas, ahí lo que vemos, la herramienta más fuerte que nos dieron fue, haga una planeación de costos muy clara y verá que eso le va a servir. Cuando lo hicimos nos dimos cuenta de un montón de cosas que no nos habíamos dado cuenta y el negocio empieza a tomar forma a partir de ese ejercicio. Andrés, mirando esta cámara a la izquierda y en máximo un minuto, nos cuenta por qué hacer negocios con ustedes. Bueno, Inmerdom es una perspectiva distinta de inmersión para muchos públicos y muchas posibilidades, pero nos interesa mucho, lo decíamos ahorita, democratizar Antioquia y Colombia y es ofrecerle a los diferentes públicos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos la posibilidad de tener experiencias inmersivas con contenidos muy interesantes. Nosotros le ofrecemos a colegios, centros comerciales, incluso a familias que tengan interés en hacer una fiesta en su casa para los niños, nosotros podemos darle eduentretenimiento, es decir, podemos trabajar con un asunto de algo que se aprende y podemos enseñar algo mientras las personas están aprendiendo. ¿Qué le quiere preguntar hoy a Andrés Botero? Sí, yo a Andrés Botero le diría si hay una estrategia específica para trabajar con ventas en el sector público, cuando el usuario final no es el funcionario público que está comprando, digamos. Ok, muy bien Andrés, ahí con este tema pues voy a aprovechar también para meterme en otro de los claves para que de una vez vamos abarcándolas y es un punto en el que para mí yo creo que no es importante el hecho si es una empresa pública, si no es privada, si es la persona que toma la decisión o no. Yo lo que considero es que el 80% de las ventas dependen de tres factores. El primero, la confianza que tú tengas en tu compañía y en tu empresa, sea que trabajes para ella o que sea tu propia empresa. Si tú sabes y entiendes que es tu mejor empresa y que nadie lo va a hacer tan bien como tú, eso te va a dar mucha potencia. Lo segundo, es la confianza que tú tengas en el producto o servicio que estás ofreciendo. Si tú estás totalmente convencido y sabes que nadie más puede ofrecer un producto o servicio como el que tú tienes, eso se va a convertir en un elemento super ganador al momento de vender. Y por último, que es donde también nosotros fallamos mucho, es la confianza que tú tengas en ti mismo y por eso hablamos que esa venta contigo mismo es donde está la clave de realmente lo que son las ventas. Es qué tanto confío yo en mí, cuáles son los miedos que tengo, cuáles son esos, digamos ahora que lo hablaba Andrés, el derecho de ser comunicador social y que tiene 50 años, pues hablemos de que el fundador de KFC fundó KFC a los 65. Entonces, digamos, si tú no empiezas a manejar todos esos factores, tú puedes ser el mejor, puedes tener al frente al dueño de ese departamento del sector público, pero si tú no tienes esos tres elementos de confianza contigo, ahí va a ser muy difícil que tú cierres un negocio. Pero si tú llegas totalmente convencido a esa cita y te vendes como tú eres el mejor y que si esa empresa no te contrata a ti, mejor dicho, se va a perder la oportunidad de su vida, te garantizo que puede sentarte el que sea al frente y va a quedar totalmente conectado con tu negocio. Y esa es la razón por la que hoy en día yo, pues no con el ánimo de chicanear, pero yo le digo mucho a la gente que yo de 10 negocios cierro 7. ¿Pero por qué? Porque estoy totalmente convencido de la empresa que yo tengo, estoy totalmente convencido del producto que yo ofrezco y estoy totalmente convencido de lo que yo soy como persona y de lo que puedo lograr con un equipo que yo esté entrenando. Muy bien, Andrés. Vamos a reiterar la ganadora de la semana pasada de nuestra maratón de emprendimiento. Y bueno, por aquí también Andrés Gómez, excelente Andrés Botero. Muy bien, muy buena interacción en el día de hoy en esta maratón de emprendimiento. Conclusión final. Muy bien, Juan. Entonces, para concluir en esta maratón tan interesante de este tema que me apasiona tanto, quiero enfocarme en un último clave que nos faltó y es el tema de la acción masiva. ¿A qué me refiero con la acción masiva? Y es que hay mucha gente que tiene muchísima información, conoce perfecto su mercado, se conoce muy bien la competencia, sabe muy bien su producto, se los hace de arriba a abajo, tiene las habilidades, ha hecho cientos de cursos, se ha leído todos los libros, pero van a hacer una llamada y se paralizan. Van a ir a hacer una cita y se inventan cuantas cosas para no hacerlo. Se inventan el pipi placa, que hay mucho tráfico y todo el tiempo le están corriendo a eso. Y aplazan. Y aplazan por completo. La semana y el lunes. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, cuando tú tienes toda la información, pero no tienes la acción, pues ahí no hay nada. Y yo conozco gente que tiene mucha información, que sabe mucho, pero no está ganando. Inclusive sabe quién llegarle, pero no le llegan. Exactamente. Y tiene los contactos, tiene todo, pero les da miedo tomar un teléfono. O el vendedor que tú llegas a una empresa y le dices, ¿cómo nos fue hoy? No, visité a tres empresas. Ay, ¿cómo te fue? No, pues dos no estaban. ¿Y el otro? No, pues que lo llamara. Ay, lo llamaste. No, no lo llamé. Sí, pero por el otro lado también están las personas que toman mucha acción y que tú las ves todo el día y llaman y tan y contestan a este y acá, pero no tienen la información, no tienen las herramientas. Y por eso era la importancia que hablábamos ahorita del tema del entrenamiento. Si tú no tienes esas herramientas, ese costal de herramientas que tú puedas utilizar, vas a tomar acción. Y eso es lo que yo llamo y no sé si se puede decir al aire, pero lo voy a decir, se llaman los estúpidos motivados. Ah, verdad. Y es lo que están todo el día en función de todo y se acabó el día y están cansados, pero no hicieron nada, ¿sí? Porque no tienen esa información. Entonces la acción masiva es lo que encierra y digamos que hace que las ventas realmente lleguen al resultado que tú quieres.